Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas en Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la televisión digital abierta. Y en esta ocasión abordamos una temática universitaria pero que trasciende las fronteras incluso del país porque la Universidad Nacional de Río Cuarto posee diversos programas de movilidad estudiantil o conocidos más habitualmente como intercambio por lo cual recibe en diferentes cuatrimestres a muchos estudiantes, generalmente supera la decena de estudiantes del extranjero que se llegan aquí a la Universidad Nacional de Río Cuarto como así estudiantes locales que van a otros países a cursar un cuatrimestre, un año según cada programa. Por eso en esta ocasión estamos con una de las estudiantes que está en este cuatrimestre, hablamos de Ana Jaskulski. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ay, gracias a ustedes. Bueno, Ana es de la Universidad Federal de Paraná, de Brasil, estamos hablando. Comentanos, la Universidad Federal de Paraná, ¿cómo es? ¿Cómo la podrías describir? ¿Y en qué partes específicas estás estudiando? ¿En qué lugar específico? Ah, sí. Ya estuve en la Universidad Federal de Paraná, ¿sí? Vivimos en un sector litoral acerca de la playa. Claro, el sector sería como una sede nuestra, lo que llamamos una sede de la Universidad principal, hay un área o una extensión en la localidad de, ¿cómo se llama? Matiños. Matiños, una ciudad. Sí. Sobre la playa, nos decías. Sí, sí, sobre la playa. ¿Y estás estudiando letras? Sí, estoy estudiando letras, sí, pero su nombre, la carrera, se llama Lenguaje y Comunicación. Ah, Lenguaje y Comunicación, qué bueno, qué bueno. Y comentanos acerca de cuándo llegaste y hasta cuándo es tu estadía aquí en la Universidad de Río Cuarto. Llegué acá en agosto, sí, y voy a quedar acá hasta dezembro. ¿Y cómo surgió la posibilidad de venir a la Argentina y a la Universidad de Río Cuarto? Sí, nosotros tenemos una movilidad distinta de las otras carreras, de las otras personas, porque mi universidad tiene una movilidad directa con el curso de letras acá. Sí. Ah, claro. Mi profesor, mi maestra, habló con el maestro de acá, Fabio de Andrea, donde pensaron un reto de tener una movilidad directa de mi ciudad, de mi sector. Sí. Claro, claro, y por eso surgió la posibilidad. Sí, sí. Y cómo ha sido estas semanas de estadía aquí en Río Cuarto, cómo te ha llevado con la ciudad, con el lugar, con el clima, con la comida. Es muy distinta esta palabra más lista que hablamos, sí. Yo tengo amigas acá ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces fui muy recepcionada, las personas acá son muy cálidas, sí. Las comidas son muy distintas. Sí. Qué cosas distintas. Ah, sí. Tenemos muy variedad de comidas, sí. Las frutas sentimos muy falta. Claro, claro. Sí, sí. Y hasta de hablar con nuestro idioma, sí, sentimos muy falta. En lo que refiere al clima, llegaste en agosto, es muy frío aquí. Sí, es muy frío. Se ha notado mucho, lo has sufrido. Sí, sí, yo no tenía nada de abrigo, campera, tenía que comprar acá, sí. Y es muy distinta. Tenemos vento, pero no mucho. Claro, claro. Y nos comentabas acerca del idioma. Sin embargo, estás aprendiendo el español, diciendo clases. Sí, acá estoy teniendo clases con los profesores para aprender mejor español, porque tampoco mire en mi país. Claro. Sí. ¿Y ya tenías algún conocimiento previo en español desde Brasil? Solo buenos días, buenas tardes, hola. Solo. Lo básico, digamos. Sí. Y la recepción de las autoridades, de la gente de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, ¿cómo ha sido? Sí, son muy buenas personas, sí, son muy cálidos. Tienes unas buenas recepciones con nosotros, sí. Y también estás viviendo, siendo vecinos de otros estudiantes, de intercambios de otros países. Sí, sí. ¿Cómo es la relación con ellos? Ah, es muy buena. Sí, nosotros nos damos muy bien, trocamos afinidad, sí, y contamos cómo es la cultura de nuestro país. Ellos contan a ellos, sí. Y así nos acostumbramos acá. Se hace más fácil la estadía con ellos. Sí, pues, sí. Porque nosotros enseñamos nuestro idioma para ellos y ellos nos enseñan para nosotros. Ana, te invitamos a hacer el primer descanso, la primera pausa en este programa y ya seguimos con más diálogo. Gracias. Hacemos la primera tanda en este nexos en diálogo con Ana Jaskulski, quien es estudiante, quien proviene del sur de Brasil, nos decía, de la Universidad Federal de Paraná. Ya volvemos con más nexos. Abrimos el segundo bloque de este nexos en diálogo con el estudiante brasileño, a quien se ha acercado desde Curitiba, a pasar este cuatrimestre, a profundizar sus estudios en letra. Hablamos de Ana Jaskulski. Bueno, mencionábamos en esta tanda referencia al fútbol, ya que sos hincha de Curitiba. Sí. Y cruzando saludos con un compañero de trabajo, Eduardo Aguirre, quien es hincha de Belgrano, que ha quedado afuera frente a Curitiba. Sí. Así que es una situación cómica. Sí, es muy cómica. Bueno, para vos, para Eduardo no tanto, porque es hincha de Belgrano y ha quedado afuera. Estoy muy contenta con mi equipo. Bueno, mejor así. Ana, pasando al tema académico, de las clases, de la estructura de clases, ¿cómo te has sentido aquí en la Universidad de Río Cuarto? ¿Y cuáles son las diferencias con la universidad de la cual provenís? Sí. Nuestra universidad es muy distinta de las otras, porque las otras universidades son muy tradicionales y nuestras no. Sí. Claro. Tenemos... ¿Tradicional en la forma de enseñanza, en cómo se dan las clases? Nuestra enseñanza es muy distinta. Tenemos contacto directo con los profes, sí. Nosotros ensinamos para los profes, los maestros, y los maestros nos ensinan. Tenemos contacto directo. No tienes diferencia en los ensinamientos, sí. Y acreditamos nosotros que prueba, algunas de las veces no prueba nada. Porque los estudiantes van todos los días a su clase, aprenden mucho y muchas veces, en la hora de la prueba, fica muy nervoso, esquece todo y no tira buena nota. Claro. Entonces, acreditamos en una otra perspectiva, un otro pensamiento, sí, un pensamiento humanizado. Y la relación con los compañeros aquí de la carrera, ¿cómo ha sido de las materias? Ah, sí. Las profes son muy buenas. Tentan me ayudar mucho. Sí, me paso en medio. Sí, los estudiantes de mi clase hablan conmigo. Me ayudan siempre para entender las escrituras, las palabras, sí, porque no estoy acostumbrada. Claro, claro. ¿Y qué diferencias observas que hay entre la universidad de la cual vienes y la Universidad Nacional de Río Cuarto, más allá de las clases, en tipo de campus, de servicios? Sí, todo, en fin, todo es distinto para mí porque mi sector es muy pequeño, sí, no tenemos variedad. Me gusta mucho la biblioteca de ustedes, es muy grande, sí. Sí, hablé con una amiga de mi país, falei que la biblioteca de acá era, digamos, una película, muy linda, sí, nosotros no tenemos tanto espacio. Claro, claro. Sin embargo, en la sede central de Curitiba sí, ya es diferente. Sí, sí, en Curitiba es como acá, es muy grande, tienes muchos investimientos, sí, es muy distinta, es muy linda. ¿Qué distancia hay entre Matiños y Curitiba, aproximadamente? Cerca de una hora y media, solo, sí. Ah, está cerca, está cerca. Sí, cerquita. Y en esa área, en este sector de Matiños, ¿qué otras carreras se dictan? Salud colectiva, tienes también educación física, gestión ambiental. ¿Y qué características de ciudad tiene Matiños? ¿Cómo las podrías definir? Nos mencionabas que estaba al frente de la playa, sobre la playa. Sí, 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 cerquita. Claro. Dos minutos estoy en la playa, sí. Las personas son muy cálidas, sí. Recepcionamos muy bien las personas que llegan acá en mi ciudad, sí. Y el brasileño es muy feliz, muy contento por mirar las personas distintas que nosotros. Queremos ayudar siempre las personas. Claro. Y Curitiba tiene las mismas características, es más grande. Sí, es más grande. Las personas no tienen mucho tiempo para hablar mucho como nosotros, así. Siempre están con presa, muy... Claro. Más ciudad, como le decimos. Más ciudad, sí. Ana, te invitamos a hacer la última pausa acá y ya seguimos hablando sobre tu estadía aquí en la Argentina y la comparación esta con Brasil y con la universidad en particular de la cual proviene. Hacemos una pausa y ya seguimos con más diálogos con Ana Jalkusky, que viene de la Universidad Federal de Paraná. Ya volvemos. Abrimos el tercer y último bloque de este diálogo con Ana Jalkusky, quien es estudiante proveniente de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, en el sur de Brasil. Nos mencionaba en el segundo bloque específicamente de un sector o sede, como le diríamos nosotros, en la ciudad de Matiños. Ana, ¿cuál es el mensaje para aquellos estudiantes de la Universidad de Río Cuarto que conocen de los programas de movilidad, pero que a lo mejor no se animan o tienen algún miedo de poder realizar una experiencia de movilidad de intercambio a otro país? Ah, tienes que ir, porque acá aprendemos muchas cosas. Sí, las personas son muy buenas. Si tienes miedo de las recepciones, no tienes más, porque las personas tienen muy paciencia, quieren ayudar siempre. Sí, tienes que ir acá. Si bien nos comentabas que había sido muy buena la recepción, ¿se extraña la familia, los amigos de Brasil? Sí, sí, sí. Mi madre me llama siempre, habla conmigo, cómo está mi hija, sí. Todas las personas, ah, quiero llegar a Río Cuarto, y las personas no conocen Río Cuarto, entonces yo hablo, ah, que es una ciudad muy linda, muy rica, sí. Tienes un pueblo muy cerquita, otros lejos, sí. Claro. Tienes que ir acá. Claro. Y la comunicación con tu familia y amigos se ha dado sin ningún problema, ha habido algún inconveniente, o con tus amigos de Brasil y familia de Brasil? Ah, tienes inconveniente, no sé si puedo. Sí, la comunicación es medio distinta, sí. Claro. Sí, es difícil porque algunas personas tienen tiempos distintos como nosotros, nosotros tenemos muchas clases y ellos trabajan, sí. Claro. ¿Y hay diferencia horaria con Brasil? No, no, no. No, es la misma hora. Sí, sí. Ah, bueno, eso es una ventaja. Sí. Ustedes tiran la siesta. Ah, tenemos la siesta, exactamente. Sí, nosotros no. Ocho horas de trabajo directo. Corrido, como se dice. Corrido, corrido, sí, sí. Sí, nosotros no. Claro. Como estudiante de letras, Ana, si tuvieses que recomendarnos a los argentinos, a los riocuartenses, alguna obra o algún autor que no conozcamos de Brasil, ¿cuál podría ser? Ah, sí, tienes autor de mi estado, que es Pablo Leminski, su esposa, Alicia Ruiz, en Brasil, las personas conoce a Machado de Assis, Jorge Amado, Jorge Amado, sí, esto. Antes, fuera de cámara, nos habías mencionado a Pablo Leminski, ¿qué característica tiene su obra o su tipo de escritura? Ellos escriben muchas frases de la ciudad de Curitiba, sí, está mucho, mucho Curitiba, las estaciones del año, sí, el modo de vivir de las personas. ¿Son novelas o cuentos cortos? No, es cuentos cortos, frases cortas, es muy longas, mas... Ensayos, como se le dice. Sí, mensajes. Claro, claro. Por último, antes de despedirte, Ana, ¿cuál es el objetivo que te planteas, terminada la estadía aquí en Río Cuarto, qué te llevas, qué te deseas llevar a Brasil? Ah, sí. Tienes un idioma que va a ser muy importante para mi vida, para mis estudos, donde puedo seguir mi carrera, sí, porque ya conozco un rato de cosas en español y voy a llevar a las personas que conocí acá, sí, los lugares muy hermosos que Argentina tiene, sí, me encantan los lugares. Tuviste posibilidad de ir a Bariloche, nos comentabas. ¿Y qué te ha parecido? Ah, es re lindo, sí. Sí, nos miramos los paisajes y vimos que Dios es muy bueno, sí, porque me encanta. Nosotras brasileñas que no conocíamos la neve, podemos conocer, sí. Claro, claro. Las cosas son muy bellas del lugar. ¿Cuánto te falta para finalizar la carrera de letras? Ah, sí, cuando llegaron, volver a mi país, yo apresento una investigación que yo hago y yo estoy atrás acá de hablar con una persona que trabaja el mismo tema acá para ver la diferencia, si es distinto el trabajo, sí, como hacen acá. Para recibirte entonces te queda poco, te queda muy poco entonces. Sí, sí, pasa muy poco. Bueno, mejor así. Ana, muchísimas gracias por estar en los estudios aquí de Unirío TV, que es el canal de televisión que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros llegamos al final de este nexo. Antes le agradecemos a toda la Secretaría de Cooperación Internacional y Posgrado, que es la encargada de llevar adelante todo lo administrativo en cuanto a movilidad académica para estudiantes, también para docentes, y también se pueden contactar con ellos para averiguar más sobre estos programas de movilidad. Llegamos al final de este nexo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Llegamos al final de este nexo.